que paso my friends estamos aquí rodando espero se encuentren súper chido nosotros ahora nos dirigimos hacia el estado de Coahuila vamos saliendo de Cotitlán y Scali agarramos la autopista México-Querétaro hasta llegar a San Luis Potosí después Matehuala ahí nos paramos a comer y seguimos por las 57 hasta llegar a Saltillo nos aventamos bastantes horas aquí se las vamos a ir mostrando una pequeña escena del camino un accidente en tráiler que se salió de la carretera ahí está ahora my friends my friends estamos aquí recorriendo la autopista número 57 nos dirigimos hacia Coahuila nos detuvimos aquí en la fábrica de tequila Corralejo les voy a enseñar un poquito aquí cómo está adentro se ve chido está rico el calorcito y les voy a enseñar bien chequen esa es mi moto aquí estamos entrando aquí están todas las barricadas acá es para comprar todos los demás ahí abajo hay más barriles así como aquí una entradita en este lado aquí hay como un cementerio de toda la familia Corralejo y aquí está la hacienda y ya no usted la hace así es my friends estamos recorriendo la autopista 57 a un lado de la Sierra Madre ya estamos en el estado de Nuevo León ya nada más nos faltan 100 kilómetros para el tío seguimos avanzando se deja la poderosa en esta escena my friends en vivo y en directo se veía una tormenta a lo lejos muy 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 chida muy impactante se veía muy muy grande ahí se alcanza a ver pero en la toma está tapada por ese termo un gran espectáculo que nos tocó vivir en vivo y en directo my friends si desde Cautitlán Iscali hasta la ciudad de Saltillo y Coahuila son aproximadamente 800 kilómetros los cuales los hicimos como en 12 horas con sus respectivas paradas para desayunar comer la verdad es que vale mucho la pena la carretera está muy muy buena mucha recta mucha mucha recta este va uno viendo la Sierra Madre acabamos de dejar el estado de Nuevo León ahorita ya estamos en el estado de Coahuila estamos cruzando una pequeña sierra mucha bajada mucho trailer hay que tener cuidado pero se disfruta al máximo es correcto my friends estamos aquí en Coahuila les voy a enseñar este la plaza de las armas en la que estamos ahí está se ve bien chido aquí les voy a seguir enseñando muy bien my friends estamos aquí caminando estoy frente a la catedral de Saltillo se las voy a enseñar está bien chido aquí estamos en el mero centro de Saltillo Coahuila ahí está está muy bonita este es el centro la cita central una rueda super mega larga estuvimos 12 horas manejando más o menos para poder llegar aquí desde Coatlán escala hasta aquí a Coahuila tuve una pequeña falla en mi moto pero la solucionamos rápido con mucha suerte por cierto porque se rompieron los valeros de la rueda de enfrente entonces este para conseguir los valeros pero la armamos muy bien miren chequen esto es la famosa plaza de las armas de unos dijeron que aquí el general Santa Ana enlistó sus tropas para combatir a los invasores texanos entonces tiene mucha historia aquí este lugar ahí tenemos la catedral de Santiago de este lado está la fachada de la cabecera municipal y todo esto es la plaza ahí enfrente venden comida venden antojitos churros frutas muy bien my friends nosotros ya dejamos saltillos solo íbamos de pasada en este viaje de Coahuila ahorita nos dirigimos hacia Monclova y de ahí nos vamos al pueblo mágico de Cuatrocínagas vamos a visitar varios lugares de ahí pues se los voy a mostrar en los siguientes videos my friends muchas gracias por ver el video nosotros seguimos rodando aquí les dejo esta escena del desierto unos paisajes increíbles desérticas mucho calor muchas rectas pero disfrutando al máximo my friends cámara vuelen con mucho cuidado gracias 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 gracias